Padres de familias deben de realizar a partir de este jueves 28 del mes en curso las inscripciones para la aplicación de la dosis Pfizer, que serán para menores de 12 a 17 años de edad, indicó Ingrid Yamilet Alcudia Mérito, directora regional de programas integrales para el desarrollo en Cozumel. Hay que recordar que anteriormente ya se había autorizado el tema de la vacunación para niños de 5 años en adelante, sin embargo, precisamente por el tema 1 de las vedas electorales, la cuarta dosis que también tenemos que aplicar y demás, todavía no se había iniciado con el proceso del registro. Sin embargo, efectivamente el jueves 28 vamos a iniciar ya con el tema del registro en la plataforma de MiVacuna para los niños de 12 años en adelante, porque vamos a iniciar con los de 12 en adelante, porque hay que recordar que pues vamos por etapas, ¿no? Abundó que es importante que los padres de familias registren a tiempo a sus hijos, porque de acuerdo a la cantidad de los apuntados, será la cantidad que manden a nivel nacional. Y si por ejemplo solamente tenemos 3.000 registrados en MiVacuna, pues solamente son 3.000 dosis las que nos van a enviar y es un poco complicado que nos envíen un excedente, entonces lo que no queremos es que los menores se queden sin su vacuna y por eso estamos invitando a los papitos que a partir del jueves hagan su registro a la brevedad. Antes de finalizar, añadió que no hay que desesperarse en caso de no poder abrir la plataforma de registro, sin embargo, hay que intentarlo para que en tiempo y forma lleguen todas las dosis requeridas. Nada más que estén al pendiente, que tengan la cura a la mano, que no se desesperen en cuestión de que tal vez a primera hora no esté abierto todavía para que los puedan registrar. Hay que recordar que pues también como es a nivel nacional, pues obviamente la plataforma en ocasiones pues se cae, se alenta o algo por el estilo. Entonces nada más es cuestión de estar monitoreando todo el jueves y si no es el jueves, pues el día viernes, pero tratar de que no pase del día primero de mayo básicamente para ya tener un censo pues mayoritario aquí en Cozumel y nos puedan enviar todas las dosis. ¡Gracias! ¡Gracias!